¿Qué es el DVD portátil? Si tú y tu familia pasan largas horas en el auto, el modelo DP-273B es una opción para divertirte con una película en el camino a casa. El audio de este equipo es suficiente para disfrutarlo en el auto, alcanza altos niveles sin distorsionar el sonido y cuando se utiliza con USB Plus y sonido X-Wave es posible escuchar el equipo con FM sin necesidad de cables. Su pantalla LCD giratoria de 7 pulgadas y su cargador para automóvil permiten las funcionalidades tradicionales de reproducción de DVD convencional, como repetición de capítulos o de disco completo, además de que hace búsquedas por marcador, pista y tiempo. Este modelo maneja la opción de closed caption y ofrece un menú en tres idiomas, como por ejemplo el inglés, portugués y español, además de que tiene salidas de video para poderlo adaptar a un televisor. Otra característica es que ofrece y soporta la mayoría de los formatos de lectura, por lo que entre sus puertos incluye una entrada USB para visualizar cualquier tipo de foto, música o video. Sin embargo la desventaja es que no reproduce el formato MP3. No hay que olvidarnos del control remoto que facilita su operación a distancia, aunque para las dimensiones del equipo vemos que el control es muy grande y la duración de la batería es de solamente 4 horas. Así que para ver una película por mucho tiempo te recomendamos utilizar una conexión directa a la corriente del auto o recargarlo al llegar a tu destino final. Y recuerda que si no quieres aburrirte y entretener a tus acompañantes mientras viajas, ya sea con música o con una película, te recomendamos el nuevo DVD portátil de LG. Nos vemos en el siguiente review de Compugia TV. Compugia TV.